Ahí tenemos a Marco Sechi, ganador de la primera. Este es Ingrid Kopikova, Alejandra Gutiérrez, Rafael Guayas, vemos ahí a Gema Galvez, este es Marino Gómez y esos ojos son de Óscar Ortiz de Urbina. Ahí tenemos a los participantes dando vueltas en torno a los cajones y ahora suena la señal acústica que anuncia que se hizo la bandera azul. Y ahí, y en tierra, vemos al jockey de Vallarta, José Luis Borrego. Vemos a los participantes que ya comienzan a ser introducidos. Entró en el cajón número uno, la mantilla número ocho, la nava con la monta de back, la llana check. Vemos la bandera izándose, ahora llega al tope del mástil. Y en breve dará comienzo esa segunda carrera, el premio Pincoya con doce participantes. Es la tercera parte del handicap, el caballo que más peso portará será el número uno, Vallarta, y el que menos, el número doce, Lider Lady, con cuarenta y siete kilos. Una diferencia a la escala de pesos de quince kilos. Y ahí están los dividendos al ganador. La nava es el favorito, el número ocho, con un dividendo de dos setenta. Super Boni, mantilla siete, premia su victoria a tres noventa ocho siete. La nava Super Boni, los dos favoritos para conseguir el triunfo en esta segunda carrera de la jornada. Ahí tenemos a Rafael Guayas, que no pierde la sonrisa nunca, incluso en cajones. Continúa sonriente. Vemos el número cinco en cajones, Hanson Hugo, especialista en esta pista de arena y fibra de Madrid, que en julio pasado... Y ya está todo preparado. Salen los operarios. Se da la salida a la segunda carrera de la jornada. El premio Pincoya, mil seiscientos metros, con doce participantes. Vamos a ver quién toma la punta por fuera. Lo hace ahora. Quiere hacerlo el número dos de Cobelo. Cobelo en primera posición. Mandoblando gira la primera de las dos curvas. Se pone ahora al frente Ingrid Kovlikova con el número once de Small Hill. Primera posición para Small Hill. Segundo lugar para Termancia. Viene fuerte Termancia por fuera. Se sitúa Termancia en primera posición. Completan el giro de la primera curva. Están en la recta del río Manzanares con Termancia en primera posición. Primero el número tres, Termancia. En segundo lugar el número once de Small Hill. Cobelo es tercero. De blanco con la gorra roja. Detrás de él se sitúa el número seis de Liberalia. Por el interior la favorita de azul. El número ocho de la nava. El favorito que va encerrado ahora y por el interior. Detrás de él se sitúa el número cuatro de Amavas. Y cerrando el grupo de participantes vemos al número nueve de Harry Hansay. En breve van a entrar a girar la curva del pardo. Entra la curva del pardo. Con Termancia en primera posición. Primero Termancia. Segundo Cobelo. Tercero el favorito. La nava que ya viene progresando. Se sitúa tercero por los palos con la chacrilla azul. Junto al de Naranja viene Liberalia. Por fuera vemos que se abre a las Small Hill. Se quita de en medio. Quiere venir Hanson Hugo. Se ve encerrado. También intenta el remate número siete de Superboni. Segundo favorito que se queda a cola del pelotón principal. Desemboca en la recta final. Últimos 450 metros. Con Cobelo primero. Primero Cobelo. Remata la nava. De azul con la gorra blanca. Primero Cobelo. Número dos. Segundo el número ocho la nava. Cobelo la nava. Remata por fuera Superboni. Viene con mucha fuerza Superboni por el exterior. Aguanta Cobelo. Pasa al frente Superboni. Primero Superboni. Segundo la nava. Superboni en primera posición. Le disputa el triunfo la nava. Aguanta los dos. Voy a pelea. Va a ganar Superboni. Gana el número siete. Superboni. Segundo el número ocho la nava. En tercera posición el número dos. Cobelo. Ganó Superboni con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Victoria para el joven preparador Jesús López. Y para la chaquetilla de la cuadra cruceña. Superboni. En su carrera número quince. Consigue su primera victoria. Primer triunfo. En el historial de esta yegua de la cuadra cruceña Superboni con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Y tuvo una curva complicada cuando venía progresando. Se vio molestado por Small Hill. Ahí vemos que va galopando en el centro del paquete. El pelotón. Grupo. Se galopó muy deprisa. Muy rápido de inicio con Termancia. Con Small Hill. Y aquí es cuando se abre Small Hill. Quiere venir. El ganador Superboni se encuentra con Hanson Hugo. Delante del Small Hill se ve encerrado. Se ve último del grupo principal. Por eso el jockey tiene que abrirle hacia el exterior. Se quita todo el tráfico de en medio. Pierde cuerpos pero encuentra una línea de ataque limpia. Viene con fuerza por el exterior rematando. Y limando esa diferencia con los primeros. Cobelo. Después la nava. Y la nava que le disputó el triunfo. No la dejó. En ningún momento. No se lo puso fácil. Se fue con él. Peleó. Batalló. Hasta falta de 15 metros. Momento en el que ya sí se fue. El ganador. En este caso la ganadora Superboni. Hay que apuntar el número 7 Superboni para la apuesta tíntuple plus. En la segunda carrera ganó el número 7 Superboni. Con la monta de Oscar Ortiz de Urbina. Jockey Vitoriano. Que ha tenido paciencia. En ese recorrido nada fácil. En la curva. Paciencia para mantener a Superboni. No meterse en problemas. Evitar tráfico e irse por el exterior. Y ahora ahí tenemos la cuarta victoria de Oscar Ortiz de Urbina. La ficha del Jockey. Sobre 17 carreras montadas en 2013. Cuatro triunfos. Un porcentaje superior al 23%. Aquí tenemos la foto. Finis. La llegada. Entrada en meta de Superboni. Ganadora de esta segunda carrera. Dos cuerpos detrás. Se llegó el número 8. La nava. En tercer lugar el número 2. Covelo. Y cuarto fue la mantilla número 1. Vallarta. Con la monta de José Luis Borrego. Repetición de esa recta final. La toma frontal. Donde se aprecia claramente el remate por el exterior. Quitándose de problemas de Superboni. Covelo por la calle 1. Aguantó muy bien. Remató también la nava. Se emparejó con Superboni. Pero finalmente se impuso el remate de la yegua de la cuadra cruceña. No. Te emparejó con Superboni. Me requierejó conher. utx.